perdónenme la insolencia chiquillas perdón pero es que con todo mi show que me hago antes de empezar imagínense y todo esto se nos va para las otras redes sociales como están que bueno yo sé que se van a volver a juntar rápido 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 muy bien parezco viejita verdad perdón pero yo sé que se van a volver bueno las voy a leer rapidito a ver hámonos por aquí hola ana como estas mick mick jessic ellie li ortega hola buenas noches como están chicos y chicas flaquita osnaya hola hola buenas noches hola muy bien muchas gracias por conectarse rápido judith buca indy bellas y fuentes verónica cadena carolina zúñiga magda serrano lao díaz hola chicas rápido rápido miren ya somos 117 personitas bueno me voy a este a voltear y voy a empezar a leer de este lado vamos a bajar un poquito la cámara ojalá no se nos caiga el teléfono porque hoy esto está descontrolado bueno pues buenas noches chicas clau selena hernández analiola deseando que esté mucho mejor pues chicas les cuento o empezamos con la clase les cuento rápido hola charito hola maría del urdes ortiz anamaría elvira paola ajep no las lotos porque se me van tarde resomli ortega lisbeth ajep hola como están como están chicas muchas gracias por estar por aquí y pues bueno les cuento rapidito porque estoy que ni yo me aguanto chiquitillas estoy que ni yo me aguanto carlos ya desistió de la dieta don pedro ya desistió de la dieta y pues quedamos a ver quedamos tres como los elefantes y ahora solo quedan tres y pues bueno entre ellos tres yo chicas pero resulta que desde el día de ayer chicas he tenido muchos problemas con mi visión si hay alguien que sepa de esto difícilmente verdad porque para empezar pues yo estoy empezando con una dieta keto y aparte de eso chicas estoy con diabetes chicas y pues bastante mal controlada cual es la idea chicas que bueno dice ay gracias todo te está quedando hermoso estoy súper contenta yo más y más porque te va a llegar más pronto tu pedido a ver vámonos por acá pues chicas he tenido muchos problemas de hecho ahorita me daría la clase pero con muchas muchas dificultades chicas porque que creen que tengo la vista completamente borrosa y bueno miren les cuento y no les miento miren estos son los lentes que uso siempre entre estos y otros que que tantos van por ahí bueno estas chicas son lentes pero son lentes para leer nada más ok y son de dos dioptrias chicas pues bueno veo tan borroso chicas que no me están sirviendo y tuve que ir por estos el día de hoy miren nada más el aumentazo que tiene ahí se nota tres dioptrias chicas y veo pues para leer veo excelente veo me los pongo y parece que me prendieron a luz veo excelente desgraciadamente no puedo ir ahorita a hacerme unos lentes porque necesito estar bien nivelada de mi azúcar y póngase gotas muy bien gotas de cual estaría este y me ha costado mucho trabajo hacer lo que estaba haciendo chicas entonces de hecho estaba estoy pensando en si hacer la clase no hacer la clase porque a ver acuérdense que mañana tengo un compromiso con Mati no voy a poder pero si me está costando mucho mucho trabajo chicas de hecho me fui al centro y me fui sola chicas y me fui mareada me fui pero yo creo que es por la vista con la vista nublada chicas y pues bueno me compré estos lentes y me los ponía en la cabeza ya nada más para leer algo pero la verdad chicas no está nada padre a usted se le sube la presión su vista se afecta la presión anda bien tengo medidor de hecho mi azúcar siempre les dije a ustedes que la estaba manejando hasta en 500 chicas y ahorita con la dieta keto está en 160 en 180 no ha bajado de ahí sin embargo pues ya es muy bajo a comparación de lo que yo manejaba no sé si esto sea el efecto este ya saqué mi cita chicas para el doctor pero todavía todavía no me toca este no sé no sé chicas yo tengo muchas ganas de hacer algo con ustedes de hecho muchas cosas y como yo les dije el otro día si yo no trabajo chicas en esta casa no hay otra manera de subsistir entonces este pues bueno esa es la situación chicas ahorita voy a voy a hacer con ustedes este primero es la salud sí chicas pero pues imagínense si no hay ni para comprar las gotas o algo así de dónde no entonces este vamos a hacer la clase nada más te despido que me tengan paciencia porque yo siempre les digo yo no juego con su salud que tiene que vender sé que tiene que vender por primera de la salud pues sí chicas pero este pero sí de verdad es que yo quiero trabajar porque además me voy a ir a acostar y ni voy a producir ni voy a hacer nada entonces vamos a vamos a hacerlo chicas dice por aquí a ver si alguien tiene algún consejo con esto de la dieta keto yo tengo una nutrióloga especialista en diabetes ok Liliana Abigail Miriam no me no se esfuerce su vista ya será después de la salud primero cuídense mi nueva clase no hay problema saludos desde Monterrey no se preocupen necesitas estar tranquila pero la situación es que como se está bajando la azúcar la vista cambia y solo es mientras sí de hecho sí chicas de hecho estuve platicando con una persona que sabe de esto obviamente no crean que también no hablo de Lulú estoy hablando de otra persona y es una persona que sabe de esto y es justamente lo que me dijo mi cuerpo está tan mal acostumbrado porque está mal acostumbrado a una gracias Mari yo sé que me esperan este está tan acostumbrado a una a un nivel de azúcar tan alto chicas que ahorita que está bajo pues está descontrolando en lo que se acostumbra a los niveles normales entonces yo no quiero desistir de la dieta pero sin esforzarse despacio ¿cuántos tienen mis? Lio Ortega tengo 44 ya sé que me veo como de 60 pero tengo 44 chiquitas así es entonces esa es la cosa miren ahorita ya puedo leer un poquito más desde acá ayer de plano chicas no podía leer desde aquí entonces miren vamos a hacer una cosa vamos a hacerlo vamos a hacerlo este si se interesan en los moldes ya saben es que no les voy a decir que voy a dejarles un día más la promoción chicas porque yo mañana no les puedo contestar el teléfono no puedo contestar mensajes porque tengo un compromiso con mi nieto y es ahora sí que es mi nieto y yo entonces ya quedé con él no lo puedo cambiar este entonces es mucho agotamiento no chicas ese es ahorita el cambio estoy haciendo una dieta baja en calorías mi azúcar ya se está normalizando poco a poco poco a poco he estado haciendo un esfuerzo tremendo para no comer azúcar ya llevamos hoy cinco días chicas empezamos el lunes hoy está joven amigui sí verdad no lo parece pero sí no me siento no estoy tan grande bueno sí me siento grande entonces bueno tiene que cuidarse le puedo dar un coma pues mira ahorita ya están bajando mis niveles de azúcar gracias a Dios pero sí me arriesgué mucho estar a punto de algo así entonces este pues saben que chicas vamos vámonos despacio vamos a irlo haciendo poco a poco y aquí les puedo decir que podemos hacer varias cosas chicas podemos hacer les había dicho que la sirenita nada más que es un poco más más complicada pero podemos hacer dulcero de Mickey Mimi podemos hacer digo porque es hora para el día del niño podemos hacer este cómo se llama este ah miren tengo por acá lo que le estoy haciendo a nuestra amiga Talía miren miren tenemos aquí al al niño este de Coco Melon a Carlitos que ya lo hicimos en la clase a Tommy y también los estoy haciendo todos los estoy haciendo en lapiceros chicas miren miren a Carlitos miren a JJ de Coco Melon Coco Melon y tenemos por aquí también a Tommy chicas en plumita ahí están ellos ya nada más faltan ponerle sus etiquetas ya las mandé a hacer para poderse las colocar entonces si tengo muchas cosas que hacer este y pues que mejor de todo más tengo que trabajar chicas no crean que si no doy la clase me voy a ir a acostar por eso les digo que entonces trabajamos juntas que le díganme que proponen que podamos hacer hacemos unos dulceros de Mickey Mimi hacemos la sirenita que nos tardemos un poquito más o hacemos esos lapiceros en cuanto los venden 55 chicas o hacemos algún este algún oficio o profesión que ya tenemos en el en el bote díganme ustedes y mi la mini que es más fácil Chihuahua México gracias por compartir gracias chicas a ustedes pues miren a ver les voy a traer los dulceros que tengo por acá pero pues yo creo chicas que si se trata de vender todas ya sabemos hacer esto chicas todas ya sabemos hacer esto entonces yo necesito enseñarles y venderles algo que realmente se interese chicas porque si no es como dar mi clase al aire un marinero por favor si la sirenita la sirenita la sirenita ok chicas vámonos con la sirenita ya ya votaron muchas vamos a hacer una sirenita que no sea tan pequeña vamos a hacer una sirena mediana no tan gigante y pues bueno nos vamos poco a poco les pido paciencia ok miren de todas maneras yo poniéndome los lentes yo acerco mi foamy yo veo perfecto de lejos no porque estos lentes son para ver de cerca no de lejos pero vamos a hacer el esfuerzo porque como les digo si yo supiera que me voy a ir a acostar y que tengo la vida resuelta bueno chicas pero ni me voy a ir a acostar ni tengo la vida resuelta entonces hay que trabajar ¿sale? entonces bueno yo sé que la salud es primero chicas pero si no ¿qué hacemos? a ver bueno yo quiero chicas hacer una sirenita pero con este tipo de bola es una bola del número 8 vamos a ver la circunferencia miren ya encontré por aquí mi cinta métrica ¿sale? y vamos a a ver treinta y uno ¿dónde está? sí es el número 8 chicas número 9 número 9 ¿sale? le mando saludos mis hijos Bruno y Dalis estamos activos en la clase gracias More Mendoza un saludo para Bruno y Dali también desde aquí desde Fufuchas Sinti chicas ya lo hizo compañera está en su pago en su clase en YouTube Ana García JJ Carlito Sirenita ya tenemos al Carlito C también bueno vamos a traernos chicas esta es una bola de número 9 voy a traer otra para lijarla como esta para que vean cómo nos va a quedar que bueno a mí me gusta sin lijar miren yo les voy a enseñar una sirenita que ya hice en días pasados miren vamos a ver miren ¿qué les parece? ella no si miren ni siquiera está lijada vean es una sirenita chicas yo no tengo ahorita ese color de lámpara yo el año pasado estuve haciendo lámparas y antes de que me pregunten yo no las vendo pero sé con quién las pueden conseguir y les hace envíos a sus ciudades no sé hasta qué cobertura tenga pero pues esa es una una sirenita con cabeza del número 9 chicas precisamente y la podemos adaptar a una lámpara que bueno yo tengo por aquí ya estas chicas que es azul digo rosa y color crema pero yo creo que también esa sirenita se puede adaptar a un lapicero a una base a un centro de mesa entonces para que esto nada más no es clase o sea bueno la sirenita si es clase pero esto es nada más como una opción para que vean que otra cosa se puede hacer para adaptar esa sirenita ¿sale? entonces ¿qué les parece? ¿qué cree profe? ¿qué pasó JJ? ¿qué pasó? si yo tengo diabetes también estoy haciendo la dieta keto yo usé una azúcar que se llama monk fruit de esplenda es azúcar natural de una fruta me ha resultado bien mi azúcar está está bien ay no seas mala aurora fundora mándame un mensajito de whatsapp ahí está mi número mira 2226 6349 64 ojalá y me puedes decir de dónde eres cuánto te costó todo ese tipo de cosas chicas porque a mí me dijeron que sí puedo tomar esplenda pero hasta después de 21 días entonces no ser tú y bueno si tú eres diabética y eres keto para que me platiques un poquito de tu experiencia tengas poquito tiempo o mucho no seas malita ayúdame con eso porfis mis niñas también le gustan sus fofuchas dice que la saluda se llama estrellita claro que sí estrellita siete añitos una nenita chiquita muchas gracias estrellita y un saludo desde aquí de fofucha cinti mis otros hijos que haga Tommy para recordar su infancia miren yo les juro y les prometo que vamos a hacer todos esos personajes esto ya es un pedido por eso no hice clase pero los vamos a hacer Carlitos ya lo hice y les prometo que vamos a hacer a Tommy pero a partir del día lunes empezamos con personajes infantiles ¿les parece? vamos a hacer hoy la sirenita vamos a hacer la sirenita Alejandro y Jesús también les mando un saludo muchísimas gracias chiquillos que yo creo que ya no son tan chiquillos porque si van a recordar su infancia entonces han de tener entre veinte y veinticinco años ¿no? mis hijos hijos ok jota que le comparto mi emoción tan emocionante ¿por qué jota jota? a ver ¿qué cree? a ver cuéntanos cuéntanoslo todo mari yo hice esa sirenita ahí está buenas noches está hermosa la lámpara hola mis buenas noches hola migui gracias gracias por darnos la clase que bonita llegando tarde lapicero de sirenita a ver no veo a jota jota tengo que empezar y no nos cuenta qué pasó y ya me puso de nervios ¿dónde? ¿dónde cree? está hermosa la lámpara sí chicas pero vamos a hacer la clase de la sirenita y ya después al último vemos a dónde se puede adaptar ¿sale? qué bonita muchas gracias Erika Marisol Susan profe por favor puede indicarme indicar al bebé Carlitos puede indicar al bebé Carlitos no sé cómo qué me quieres decir con indicar o enseñar si es enseñar claro que te lo enseño mira aquí está Carlitos ahí está Carlitos chicas ¿por qué no me avisan de sus en vivo? no sé chicas no sé qué tenga que ver tiene 27 y 28 años ah mira no ando tan perdida es que de esas edades son mis hijos chiquita Iris sirenita mis a ver si pudiera hacer una clase de una muchacha que venda pollo destazado es que aparte tengo ese negocio ay chiquita yo quisiera pero imagínate quién me va a comprar los moldes de una chica haciendo pollo destazado pero vamos a buscar la manera de adaptarlo más rápido mis ¿por dónde anda Clarita? acá anda mira acá anda Clarita acá anda aquí anda saluda ¿no quieres saludar? ¿por qué si quieres saludar? ok bueno pues saluda a todas las chiquillas eso Clarita muy bien bueno ¿quieres que hagamos clase hoy sí o no? bueno pues vámonos con la clase ya no nos vas a interrumpir ay Dios ya sea loco ya sea loco bueno adiós Clara adiós listo chicas bueno hoy la encontré y ahí anda ahí anda ahí anda Clarita mi se ve un resplandor de luz sí chicas lo que sucede es que tengo una lámpara que está entre queriendo yo creo que ya se quiere fundir pero ahorita no me puedo dar el lujo de quitarla chicas y tener menos luz yo compré mi troqueladora profe igual a la de usted la big shot algo así y me costó 708 usted cree y luego que la compro le sirven el precio así que se sigan la promo me llegan entre 10 al 15 pero ¿cuál compraste? la morada con blanco Elizabeth Loris Nancy Lisette Cristina Judit mis perdón la pregunta ¿cómo se pide el tapete que tiene? ¿qué materiales? es como cuero chicas es como cuero pero aunque ustedes pasen el cúter los cortes no se le ven o sea las marcas de la lavaja no se le ven la verdad es que no miren y yo corto sobre esto y no no se notan los cortes miren vamos a traer el cúter miren aquí aquí corte y vean como no se le ve ya si lo abren así pues si si se alcanza a ver un poco miren pero como que cauteriza de nuevo y vuelve a cerrar entonces ok y yo lo pedí como tapete de corte de 35 a ver déjame ver cuánto mide 28 no es cierto es 45 por 30 creo a ver ajá 45 por 30 tapete de corte 45 por 30 bueno lindo más batallo con el sueño desde cuenca usted vale la pena muchas gracias chicas muy buenas noches tienes que entrar y registrarte bella mi niña le dice adiós a clarita ay que bonita dile adiós a la nena de bellas y fuentes si si la vas a saludar no quieres saludar si salúdala no está muy rebelde esta chica ahí está andas muy loca verdad tampoco ves bien no ves bien anda igual decida que yo chica pero pues como no miren con estos ojitos pues imagínense en donde compraste la silla que tienes ahí cual silla esta que tengo puesta pues la compré en mercado libre chiquita la compré en mercado libre y salió en 4005 en realidad bueno pues es que no les voy a estar dando detalle cada clase pero es un regalo de mis tres hijos sale pero la están pagando por mercado libre la sacaron en pagos chicas que hermoso carlitos gracias el que vale la hora de aventuras no tengo aula chiquita más que la de carlitos que vamos a hacer hoy se llama tapete de corto autocurable ahí está mira lilicas bueno chicas ya no las voy a alcanzar a leer a todos dice si hay unos tapetes que curan solos ahí está chicas pues yo creo que esto es porque no se le ven las rayas en los cortes si la morada con blanco profe igualita estoy emocionada y unos troqueles en oferta también hay en amazon que bueno amiguita y esa esa troqueladera chicas la que la aprovecha la aproveche cuando esté del precio apenas una chica me comentó que había entrado en la noche y estaba en 600 pesos y por no comprarla la intentó comprar en la mañana y ya estaba en 1200 entonces váyanse en las madrugadas a ver la página a ver que encuentran sale bueno ahora sí qué pasó susan ahora sí chicas voy a traer mi esfera del número 9 como les dije ok esferita número 9 para nuestra nuestra sirenita porque no voy a usar esta chicas porque miren que cacaricia está la pobrecita sale entonces miren de atrás hasta se ve fea y esta que acabo de traer chicas porque les digo que fui al centro está licita miren está nueva y sirve que hacemos el corte aquí con ustedes ok entonces empezamos nuestra nuestra clase chicas tenganme paciencia ayúdenme a compartir y pues vámonos con la sirenita chicas no la vamos a ya me acordé que no la vamos a tallar porque la de la foto que les enseñé no está tallada entonces no la vamos a tallar pero la vamos a forrar de un lado de color carne y del otro lado de color rojo ok las que estén interesadas chicas ya está en 1200 yo también dije la voy a la van a bajar déjenme la prendo hola buenas noches y que la suben dice y sas que la suben les digo chicas no 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 hay que aprovechar es más hasta en 700 800 pesos está buena la oferta bueno vamos a cortar dos cuadros suficientemente más grandes que la esfera que vamos a termoformar y vamos a cortar también en lo que se calienta la plancha un círculo para lo que va a ser su nariz este círculo chicas deberá tener aproximadamente 2 centímetros de ancho sale 2 centímetros de ancho para que nos quede una nariz decente sale y ahora también en lo que se calienta la plancha vamos a cortar con estas hojas tamaño carta su cabello sale hola fina garcía como estás bueno vamos a empezar chicas y vamos a hacer cortes aquí miren en esto en esta parte de la hoja y vamos a hacer cortes así como si fueran unas hojitas chicas miren sale vamos es más no vamos a hacerlas así como si fueran hojitas como acabo de decir pero que tengan piquito de los dos lados sale miren ya cortamos ahí dos aquí tenemos otras dos listo compartido gracias andy muchas gracias chiquitilla vamos a sacar ahora con esta serían seis vamos a ver si con ocho nos queda bien y si no pues nos acercamos otra hoja y le hacemos más cabellito ok bueno vámonos en amazon no se puede pagar al recibir verdad es que yo no tengo tarjeta no pero me parece que si puedes ir a pagar al oxxo con una referencia que ellos mismos te proporcionan al hacer tu compra miren tenemos nueve nueve para el cabello nueve hojas si profe la compré en la madrugada ya estaba durmiendo y que me despierto de repente me acordé de la troqueladora y que estaba en setecientos ocho envío gratis internacional y que me la compro ahí está chicos Tere Quintero fue la chica que no la compré en seiscientos y al otro día la encontré en mil doscientos pero no te preocupes la bajan constantemente hay que estar al pendiente bueno ya tenemos aquí nueve gajos que será para nuestro cabello ya se está calentando esta cosa vamos a hacerla para acá y bueno acá tenemos nuestra esfera número nueve con una circunferencia de treinta y uno punto cuatro ok no la escucho vuelve a entre vuelve a salir sal y vuelve a entrar porque si se escucha o alguien más no me escucha bueno me tienen que contestar verdad entonces pues bueno chicas vamos a dejar la promoción de cinco cinco por cien para el día de mañana pero ustedes me pueden depositar nada más este les mandaría los moldes hasta el día domingo tomaría nota y les mandaría los moldes hasta el día domingo ok yo la pagué en oxo esta JJ la pagó en oxo no tiene tarjeta o no tenía en su tarjeta y la pagó en oxo ahí está para que vean que si se puede vale ya está caliente nuestra plancha vamos a poner esta que será la parte de la cara ok y vamos a poner silicón alrededor por la parte media de esta esfera chicas recuerden esferita del número esferota del número nueve con una circunferencia de treinta y uno punto cuatro sale ahí está chicas miren vamos a ver si nos sale esto estiramos por acá luego giramos y de estos otros extremos también bajamos chicas también bajamos para que esto nos quede bien termoformado y como ya tiene silicón ya no se va a mover les digo chicos una cosa no es mentira pero empiezo a dar la clase con ustedes y de verdad me siento mejor si veo borroso pero todavía las veo chicas yo amigui si se escucha buenas noches yo la compré también me salió en novecientos es que todavía es buen precio chicas sale bueno ahí está chicas vamos a bajar el foaming hasta donde veamos que ya pegó miren aquí ya no lo puedo bajar más porque hasta aquí ya pegó miren no les miento y eso es lo que nos indica que vamos a empezar a cortar nuestro exceso de foaming ok bueno ahí está pero hay que estar checando seguido ponen ofertas así es les digo chicas que ahorita 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 si veo bien la la computadora ayer no veía ni las letras de la computadora bueno supongo que si se tiene que ir acostumbrando mi cuerpo a los nuevos niveles de azúcar que marca de goma eva utiliza uy amiga utilizo pasco utilizo barrilito utilizo de la que se llama matis utilizo la marca libre he utilizado confeti pero no me gusta mucho sirve de pronto es estrés y le sirve pensar y ser la mente así es chicas vamos a poner esta otra parte que es la roja y esa será la del cabello al calor en lo que ponemos silicón listo miren como sale hasta humo vean no se alcanza a ver creo que no pero sale hasta humo vamos a estirar por aquí ahí está y ya saben yo me recargo aquí para bajar las otras dos las otras dos partes y que nos quede también bien forradita esta parte roja un saludo desde españa muchas gracias ya que linda si doscientas enviadas muchas gracias ya que muchas muchas gracias maria andrade mis incis saludos desde san antonio texas hoy 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 si la puedo ver perfecto maria andrade bienvenida muchas gracias por estar por aquí hola dice la hora de villa que realiza vamos a hacer una sirenota tiny buenas tardes como estas tiny judith guzmán gracias de este ya que lín ahí está miren miren ahí está y aquí chicas que no pegó muy bien miren aquí en este pedacito únicamente metemos con la pistola y no recarguen su dedo recarguen la bolita en la mesa para que no se vayan a quemar ahí está sale si esto fuera ser un caballero o un hombrecito o un niño yo pondría la tira mágica en este caso no chicas porque estas imperfecciones se las vamos a tapar con el cabello sale las clases presenciales ayudan mucho emocional y físicamente pues si chicas somos su medicina si chicas la verdad es que no me puedo quejar me hacen muy muy este muy feliz a ver vamos a traer nuestra esponja ah ya me les cuento que hoy fui a fantasías miguel chicas porque ya no tengo foamis gruesos solamente tengo ya pura retacería chicas no tengo completos y traje uno de cada uno el único que repetí fue el café chocolate que es el que generalmente utilizo cuando hago muebles entonces chicas estaba en 10 pesos estaba en 9.80 una hoja ya está casi en 13 está en 12 pesos con 60 centavos cada foami grueso sin embargo pues si hay todos los colores miren pero me faltó el naranja me faltó el color durazno me faltó el verde más fuerte porque pues una lana no pero estos son los que más uso chicas y traje 12 chicas sale entonces para que sepan está ya casi en 13 pesos un foami tamaño de 5 milímetros y también ahí compré este paquetito chicas que es de este café café como chocolate sale miren ahí está es de este café que solamente lo encuentro justamente en esa tienda chiquitillas bueno ya tenemos aquí nuestra esponja vamos a acercar nuestro círculo de 2 centímetros donde cuánto están los moldes de aventuras en pañales no tienen moldes chicas se los estoy presumiendo porque los vamos a hacer la siguiente semana ok bueno mis también hay de texturas sí también hay de texturas y aprovechando eso les enseño que también ahí mismo el día de hoy compré dos texturas diferentes una que es la de toalla y la compré por si necesito hacer algún oso miren y otra que es la de tipo llanta miren esto es para cuando hago las llantas de las bicicletas y ya si me piden esto esto hubiera quedado bien cuando hice la heladera para sus llantas pero pues no tenía chicas entonces eso los compré la verdad no me fijé en el precio bueno vamos a llevar este círculo voy llegando buenas noches vamos empezando chiquitas mi cinti con el cuerpo de la sirenita se puede hacer la de encanto mi nieta la quiere en lámpara o pues no no creo porque nada más lleva medio cuerpo pero déjame checar con que la podemos adaptar el domingo voy para allá gracias mis muy bien lili ahí está chicas un círculo de dos centímetros de diámetro y vamos a traer nuestro acocador si tú no tienes acocador utiliza una bolita del número cero para recargarla ahorita miren ya está calientito lo voy a traer aquí y voy a recargar este acocador repito si no tienes acocador utiliza una bolita del número uno ¿sales? ahí está miren ya tenemos una nariz para nuestra sirenota ok me encanta su blusa pero hoy extrañamos sus mandiles ah chicas ahorita me lo pongo a ver ahí está ya necesito comprar más mandiles chicas ya están bien feitos todos órale que padre gracias pati bueno vamos a tomar nuestra carita chicas y vamos vamos a este a intentar calcular la parte media de esta esfera y ahí es donde vamos a colocar esta que será su nariz sale entonces déjenme ver vamos es más lo vamos a hacer con la cinta métrica y vamos a ver cuánto tiene de la nariz hacia la orilla aquí tiene siete y medio y de este lado siete y medio chicas entonces quiere decir que nuestra nuestra nariz si está justo a la mitad ok bueno hola mis hola Betty hola JJFu profe es seguro comprar en aliexpress si chicas yo siempre les voy a hablar con mi experiencia no estoy diciendo ahí vayan y compren porque a mi chicas aliexpress me ha mandado todos los troqueles que tengo todos todos los troqueles que tengo y a pesar de que tardan en llegar y te lo dicen desde que haces la compra más o menos tantos días este me han llegado antes y me han llegado todos bien chicas sale pero pues si dice me hice seguro comprar en el shop no sé chiquita ahí si nunca he comprado los moldes para hacer muñecos de foamy y como se hacen dice que va a ser profe una sirenita que va a ser me hice seguro los moldes para hacer muñecos de foamy y como se hacen no 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 entendí eso más bien ya no vi la primera parte verdad no leí chicas bueno ahí está vamos ahora a traer nuestra plantilla de elipses marca mecanorma chicas y vamos a empezar a dibujar pero los vamos a dibujar con lápiz porque no queremos que ese contorno quede tan marcado sale vamos a hacerle unos ojos grandes unos ojos grandes para que le luzcan bien padrísimos sale vamos a marcar ligeramente con el lápiz todo ese contorno del ojo chicas todo ese contorno del ojo aguantenme porque no quiero que me queden chulcos déjenme ver si está del mismo tamaño bueno voy a tener mi pintura blanca chicas donde está voy a tener mi pintura blanca y vamos a empezar iluminando esos esos óvalos para los ojos para que ustedes puedan ver donde los ubique ok voy a tener mi pincel lo voy a limpiar gracias profe porque voy a comprar mis troqueles besitos si chiquita tú cómpralos yo he comprado muchísimo miren vamos a empezar a iluminar estos ojitos en color blanco ok esta muñeca está bien padre chicas porque la podemos peinar bien bonita así con con pocos este gajos de cabello y queda bien padre ahorita van a ver miren vamos a rellenar muy bien y recuerden que yo en sus moldes les dejo marcado estos que serán los ojos sale chicas vamos a estar al 5% para mañana como está que va a ser ahora la sirenita 5% ya no 6 pero si 5% pero las que me los compren se los estaría mandando hasta el día domingo sale pero si chicas y pueden meter pueden pagar para los próximos que vamos a hacer que vamos a hacer la otra semana vamos a hacer a los rugas chicas bueno no vamos a hacer a los rugas el carlitos ya lo hicimos pero vamos a hacer la pluma de carlitos vamos a hacer esos 3 que tenemos ahí pluma de carlitos pluma de coco melon y pluma de Tommy y esa sería una clase y la otra clase chicas hacemos a Tommy solo y la otra clase hacemos a Cocomelón solo ya tenemos ahí 4 clases 3 1 2 3 clases planeadas chicas ya tenemos ahí clases casi casi para domingo lunes y martes entonces y con estas son 4 clases entonces pueden pagar por adelantado pero les estaría mandando la lista de moldes que me soliciten el día domingo está muy bello carlitos muchas gracias chiquita de eso si tenemos moldes a la venta ya están los ojos chicas y ahora voy a traer el rubor para comenzarle a hacer sus chapas sus chapas sale bueno ahí está chicas mi rubor es un tono toronja de la marca bisú sale y en el tono el número es 28 sale miren y también hoy chicas cosa que casi nunca hago hoy vamos a poner rubor en su nariz y y en su en su frente ¿por qué chicas? porque miren dice él así vi que iba maquillado así miren que bonito se ve le da como lucecita a la cara ponerle rubor en la nariz y en la parte del medio miren y en sus cachetes yo creo que se ve muy bien no sé ustedes qué opinan a como mis como propuesta podría ser a Katy la oruga uy estaría genial chicas déjenme buscar cómo poder hacerla y si sí les prometo que sí porque esa 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 caricatura es de mi esa sí es de mis tiempos esa mi mamá que en paz descanse nos llevó a verla al cine muy bonita una película con un mensaje muy bonito también vamos a traer pintura negra chicas JJ le voy a comprar los moldes gracias chiquita muchas gracias y recuerden que ahorita sí me está costando un poquito más de trabajo leer sus mensajes sin embargo les estoy enviando sus moldes y también recuerden hola Juanita qué milagro y también recuerden que a las que no les haya mandado moldes no no se preocupen y digan híjole cómo le digo ustedes díganme manden un mensajito y mis les recuerdo de mis moldes me debe tales y yo se los mando chicas sale déjenme tomarle aquí Yanina lindo eso muestra profe están lindos los de atrás porfa cuánto miden 25 centímetros ya con su base 27 vamos a traer un pincel para empezar a pintar las pestañas de nuestras es que mi neta se llama Katy y le decimos el lugar es que padre me gustaría que hiciera candy les juro chicas que vamos a hacer es más vamos a empezar con esos tres proyectos y con este serían cuatro y después de esos tres proyectos vamos a hacer un botecito también con proyectos para el día del niño les parece bien para que los vayamos sacando y vayan saliendo todos 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 para ustedes bueno voy a regresarme a mi imagen a mi propia imagen porque la imagen que les enseñé es de una sirenita que yo hice sale entonces déjenme ponerme los otros ojos y vamos a empezar a iluminar su pestaña chicas miren aquí tenemos la cara vamos a bajar un poquito el teléfono yo no sé por qué no baja por qué no baja más ahí está a ver me esperan ahí está ya bajo más ya se ve más ¿no? ¿sí se ve? si se ve o no se ve dice Teresita Premium Master haga haga ay Dios haga Moana adulta ¿qué está haciendo así en ti sirenita chicas? si se ve la lucecita ok bueno vamos a hacer esto chicas ahí está nuestro ojito ay esperen esperen y algo parecido hicimos ayer con los ojos antier con los ojos ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? apenas chicas ¿qué hicimos los ojos así? bueno vamos a tomar nuestro liner chicas y vamos a empezar desde aquí y vamos a sacar pestañas de esta manera miren ahí está miren y ahora vámonos así por todo el ojo de en medio hacia afuera 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 vamos a hacerle una pestaña bien bien tupidita para que se vea bien guapetona miren ahí todavía terminamos ahí vamos así ok creo que le di zoom a esto ¿no? o no ahí está bueno vamos a seguir en los huecos que no hay pestaña pues vamos a hacerle una pestaña más en esos huecos vamos a meter de nuevo el pincel y vamos a a rellenar no estoy leyendo chicas estoy concentrada por aquí miren ahí está si se ve muy bien chicas bueno vámonos ahora con la pestaña de este lado y lo mismo chicas empezamos por aquí y de aquí sacamos sus pestañas miren ahí está hasta que se le quite la pintura al pincel y ahora vamos a rellenar donde no pusimos pestaña para que se vea bien tupidita chicas vamos a ver no está más está más está más este más tupida la del otro lado miren ahora sí ok y bueno vamos a dejarla secar tantito vamos a limpiar por aquí nuestro pincel y vamos a traer pintura verde chicas pintura verde de ese verde que a mí me gusta de ese verde militar fue con la mujer maravilla las pestañas ah pues ahí está les digo que vivo en mi mundo en mi mundo de juguete bueno ya tenemos por aquí la pintura verde hoy fui y no traje otra ya casi no tiene pero bueno ahí está y vamos a tomar chicas pincel para rellenar para rellenar ya sé miren hoy compré estos porque ya mis pinceles ya don pedro ya mis pinceles ya están más para allá que para acá entonces vamos que nos enjuague don pedro de una vez esto a ver si quiere porque me enoje con él me puede enjuagar esto pero no me das el agua limpia sin pinceles pero si enjuaga los pinceles bueno miren aquí está y vamos a agarrar pintura verde dice cinti me podrías decir que distancia hay entre la nariz y un ojito si chiquita hay como un centímetro como un centímetro ok vamos a hacer sus ojos verdes chicas y ya saben que a mí me gusta para que se vean coquetas que tengan la mirada hacia arriba vale miren como todavía no se seca bien el blanco pasame ahí y acá ponme los pinceles por ahí abajo del ventilador muchas gracias don pedro miren ya rellenamos de color verde ahí está y vámonos con el otro es que todavía no se se cambian bien las pestañas chicas entonces tengo miedo de traerme el color verde pero bueno ahora vamos a traer color blanco si he comprado muchos pinceles de todo tipo pero no me sale hacer los ojitos ni las pestañas me pongo nerviosa y por eso mejor los pinto con plumones uy chiquillas yo pinté pestañas con plumones por años años me refiero a como 5 años chicas yo realmente empecé a hacer pestañas casi cuando empecé a darles clases a ustedes yo hice una sirenita de mi princesa le encantó eso está padrísimo chicas porque los niños son los mejores jueces hoy oí que una chica puso bueno no y vi una publicación que decía que había le habían encargado 6 soldaditos chicas y que el cliente los quería el mismo día que el cliente estaba ahí con ella que era un cliente tóxico y que si quita la ca que si no se ve bien de allá algo así chicas más palabras más palabras más palabras menos y resulta que al final dice incluyo la en el primer comentario la foto de mi cliente para que no le vendan y era la foto de su hijo chicas entonces ellos son los mejores jueces vamos a tomar con poquita pintura blanca y vamos a rellenar y vamos a tratar de cubrir este ojo sin llegar al final del ojo miren ahorita vamos a extender bien esto para que se torne verde y no blanco para que se torne verde claro miren terminen de extender por todo el ojito para que vaya cambiando el tono la idea chicas es que al final mi ojo quede hasta abajo con una línea más oscura que ahí se puede ver miren la diferencia entre uno y otro mis compré mi trocaladora pero en lugar de encargar la lila que usted tiene encargado otra pero está muy pequeñita y quise encargar la lila y ya no está en oferta no te preocupes tú métete diario 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 métete en la noche a buscarla y vas a ver que en uno de esos días te vas a encontrar con que está otra vez la oferta ahí está chicas vamos a hacer lo mismo con este y vamos a rellenar este la chiquitita está bien padre chicas porque de verdad este si te corta muy bien aparte está muy fácil de usar bueno todas están fáciles de usar pero esa chiquitita está bien fácil de usar chicas y aparte este pues no te quita espacio está muy bien y corta muy bonito ahí está ya estamos haciendo lo mismo ya me estoy ya me estoy trayendo el color negro cosa que no debe de suceder y pues ya quedó en los dos ojos la línea más oscura por abajo si se ve ok bueno vamos a dejarla por aquí chicas y ahora vamos a esperar a que seque y en lo que seca vamos a ver nuestro plumón chicas si nuestro plumón dice mis hice dos sirenitas hace tiempo y me encantó el resultado muy bien a ti misma mi hija Priscila es la que siempre está diciéndome lo que está bien o mal verdad que si chicas yo no tengo niños chiquitos la verdad Mati es como que más de tecnología y a mis fofuchas no las pela pero este pero si chicas hay hay una una chiquita que siempre viene a visitarnos y este y ella siempre me dice esto está bonito esto no esto y entonces este ella es ella es mi jueza chiquita así que le mandamos un saludo a Laila desde aquí porque ella siempre viene a decirme si está bien o no o que le parece miren chicas vamos a tomar el sharpie rojo y vamos a dibujar una pestaña así de sencillo así de sencillo no se metan en rollos recarguen su lápiz bueno su pincel y déjenlo ir hacia un lado y tenemos dos pestañas dos cejas perdón si está padre a mí si lo mejor es que esté en oferta también si chiquita la vi en 800 pesos no sé cuánto te costó pero a mí cuando me la regaló Mari chiquitas yo averigué estaba en 1600 pesos no sé si estamos hablando de la misma pero esta es mi troqueladora favorita y no lo digo porque esté Mari aquí lo he dicho muchas veces y han visto cómo la utilizo chicas esta es mi troqueladora favorita ¿sale? bueno ahora vamos a hacerle su boca si su boca chicas es tan sencillo como hacer un arquito lo voy a marcar primero en lápiz y luego la voy a marcar en pluma si me pareció como quedó y entonces ahora sí marcamos con nuestra pluma ¿sale? sus dos plieguecitos aquí y tenemos una boca ¿listo? mi nieto es el mejor juez la pintura de marca americana y el color puede ser abocado aguacate pues este dice que es abocado chicas precisamente dice abocado ¿sale? es este ahora sí vamos a traer el negro para de una vez terminar sus ojitos y empezar con el cabello ¿sale? ahí está miren vamos a empezar a rellenar también no olvídense de cubrirlo ¿eh? o sea no cubran todo lo verde solamente una parte y dejen espacio ahí está ahora la otra miren oh quedó muy bien ¿listo? ¿qué les parece chicas? mi juez es mi hermano el que me dice todo lo que está mal y lo que no es que sí chicas uno porque se enamora de sus creaciones pero ya cuando otra persona viene ya te dice cómo lo cómo lo ven por fuera ¿verdad? bueno hasta ahí chicas vamos así y vamos a esperar a que se seque lo negro para poder iluminar sus ojos de adentro pero mientras vámonos a ir colocándole el cabello ¿sale? bueno es que quiero hacerle las luces ya vamos a ver si agarra la pintura blanca chicas vamos a traer de nuevo nuestro liner y vamos a pintar un asterisco chicas dentro de esos ojos ¿vale? miren espérenme discúlpenme que haga esto chicas alguien alguna vez me dijo alguien eso es antihigiénico pero son mis muñecas o sea ni siquiera son para un cliente miren déjenme cortar un pelito que ustedes no lo ven pero yo si lo veo por acá y está de más y este me puede hacer un desastre vamos a marcar un asterisco grandecito dentro de sus ojos miren y una línea al lado esto lo hacemos siempre con todos nuestros muñecos ahí está miren y ahora vamos a traer un bolerito este acocadorcito para hacerle los puntos de luz miren ya vieron uno aquí en medio de la estrellita y otro acá y tenemos nuestros ojitos de nuestra fofucha terminaditos ok y estoy viendo chicas aquí a la sirenita yo creo que no nos va a alcanzar con estos flecos que cortamos pero vamos a usarlos y ahorita traemos más esto chicas lo vamos a hacer esta vez sobre esta sobre esta cara porque porque no queremos que se se maltraten ahorita las pestañas vamos a tomar nuestro foamy y vamos a poner uno por uno el calor esto ya lo hemos hecho pero con cabello más pequeño chicas hoy lo vamos a hacer con un cabellote que me podrás decir por favor que marca es tu troqueladora morada o es rosa ya no me acuerdo es morada y es marca porque acá la tengo pesa chicas es marca little sister dice little sister y dice sherry lynn sherry little sister el problema es que la vas a ver al revés pero ahí está ahí está la marca chicas sale tiene un poco de pintura en su cachete quien yo o la muñeca la muñeca no es que esto es parte del foamy que está medio feito a ver no sé si yo si soy yo la del relajo gracias chiquilla mi disculpe nos recomienda comprar troqueles si nos puede decir por favor en aliexpress chiquita es el único lugar donde yo compro troqueles por lo tanto es el único lugar que yo te puedo recomendar ok voy a tratar de agarrar chicas el el como se dice miren tengo por aquí esto esto es un tubito de perfume chicas es de de fraiche no sé si ustedes tengan algo así o parecido para hacer el cabellito de nuestra muñeca sale qué lindo está quedando gracias chicas la sirenita bienvenida gracias niñas por sumarse bueno pues vamos a empezar por aquí chicas miren vamos a poner esto al calor así no es necesario que cierren la este la planchita con que le dé calor o si la vamos a cerrar para rápido porque es un pedazo grande vale miren ya está calientito lo vamos a colocar aquí y con esto chicas vamos a enrollar aquí y ya que está enrollando enrollado jalamos jalamos de esta manera para que para que nos quede nuestro cabellito así y a la hora de que lo coloquemos aquí miren se vea bien patro ok bueno vamos a hacer lo mismo con las ocho piezas ok creo que creo que están muy grandes yo les voy a dejar el molde correcto ustedes ya lo saben vamos a hacer la segunda ahí está ponemos por aquí ponemos nuestro tubo enrollamos y jalamos jale miren ahí está lo mismo hacemos con las fofuchas chicas chicas pero lo hacemos con un plumón ok ya se está calentando miren como se enrolla por ahí como como víbora de cascabel wow puede ser un plumón grueso también claro que sí bueno vamos a traerla por acá y lo mismo chicas vamos a poner miren enrollamos aquí de este lado agarramos y de este otro enrollamos y jalamos aparte de que se va a adelgazar su este su cabellito se va a este a enroscar qué bonito queda ese pelo sí chicas y ahorita ya puesto le vamos a ir dando un una mejor apariencia ok miren ahí está jalamos y al mismo tiempo enrollamos por acá vale uno más tenemos ya cuatro pero en realidad son ocho los que tenemos que tener vamos a cerrar uno dos tres otra vez chicas enrollamos y jalamos ahí está listo uno más otro más por acá cerramos uno dos tres ahí está ahí está niñas miren otro cabellito más y todavía nos faltan tres llevamos cinco chicas uno dos tres cuatro no llevamos seis porque eran nueve ¿verdad? uno dos tres uno más y lo mismo a todas exactamente sin ninguna diferencia a todos los gajos les vamos a hacer exactamente lo mismo uno dos dice misa ¿usted quién le enseñó? pues yo te voy a decir una cosa chiquita yo empecé viendo los básicos de youtube que era como armar el cuerpo de una fofucha después de como termoformar después de como hacer unas bases para termoformar las caras que se hacían con cascarón después las sacaron en madera yo he visto muchos videos chicas tanto en youtube como en facebook de muchas artesanas pero yo básicamente con la que aprendí mucho 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 fue con Inés Reyes chicas yo años años la vi por mucho tiempo miren vamos a empezar colocando este cabellito de adelante y vamos a colocarle este cabello así pero fíjense como no está colocado desde arriba sale entonces está arribita de su ojo se puede decir colocado y una vez que ya sepa donde lo quiero bueno lo levanto sin quitarlo y pongo pegamento y lo regreso vamos a colocarlo muy bien ahora chicas voy a traer otro cabello porque ahorita me voy a enfocar en esta parte delantera miren y lo voy a pegar más un poco más arriba para que este chinito quede arriba del otro miren ya vieron entonces voy a ver donde lo quiero y ya que lo ubique miren como no estoy soltando ahí está mi dedo miren pongo pegamento y ya de ahí de entrada ya pego ahí ya quito mi dedo pego donde no tiene pegamento lo regreso así y ya aquí yo le doy la altura hasta donde quiera que llegue su cabello miren y así va ok desde veracruz hola vamos a hacer lo mismo una vez más miren vamos a ver cuál es el mejor chinito de esta noche ahí va aquí chicas el punto a lo que quiero llegar es que aquí yo quiero encimar dos o tres sale miren para que tome esta apariencia como voladita de lado sale entonces voy a voy a ver cuál es el el chino que mejor se le adapta sale yo creo que este yo creo que este miren y lo estamos poniendo todavía más acá miren este está ya arriba del otro ojo ya vieron ya no está a la mitad ya está arriba del otro ojo yo lo quiero ahí y entonces coloco pegamento y lo regreso por aquí listo vamos a meter pegamento donde nosotros creamos que es necesario linda va quedando gracias chiquitas miren acá tampoco tiene pegamento y se lo ponemos ok miren y aquí chicas yo para mi gusto requiere un chinito más pequeño para ponerlo aquí encima miren miren así qué les parece sale entonces voy a levantarlo voy a poner pegamento regreso este cabellito sale regreso este cabellito de esta manera y pego donde tenga que pegar para que su cabello se vea bien acomodado ok miren hasta ahorita nuestro cabellito va así sale le voy a dar un poquito de calor para empezar esta no yo creo que no yo creo que voy a tomar mi tijera y aquí voy a cortar chicas miren para que se ajuste ahí ya vieron y ahora vamos a hacerlo del otro lado al último peinamos por atrás chicas vamos a poner ahora este miren este si quedó desde acá arriba porque acá ya ocupo más espacio que proyecto hace la sirenita chicas miren ahí justamente lo voy a poner voy a meter pegamento listo ahí está levanto de aquí nada más que yo creo que ya le voy a poner con esta porque necesita más lo extiendo y lo bajo ahí está ok uno más chicas uno más por este lado miren aquí por ejemplo yo lo quiero poner y lo voy a ubicar así para que también acá tenga chinitos sale bueno voy a meter pegamento y regreso hermosa que les ha quedado a mí muchas gracias chicas muchas gracias y ya vieron que ya es bien tarde se me hace que no lo vamos a poder acabar hoy quién quiere que la acabe hoy chicas porque si quieren que la acabe hoy nos vamos a tardar más miren aquí ya manché este ojo cosa que no debió suceder eso pasa porque pues no la termino chicas no la termino y tengo que seguir con otra cosa ahora sí que si me esperan yo la acabo con ustedes pero si nos tardaríamos a ver ahí ya corregí y ahora vamos a corregir lo blanco ¿dónde está mi acocador? aquí está vale miren ahí vamos ¿qué pasó? ya acabó el partido órale bueno así es como vamos chicas hasta este momento no pero yo comí tarde cuando llegaron ustedes coman bueno ahí está miren por acá nos quedan otros tres esos tres son los que les vamos a colocar por aquí atrás yo maestra tiene que descansar yo quiero ese molde ok claro que sí ahí está miren puse pegamento y pego por ahí esta parte miren ya nada más ahora pegamos por acá arriba y lo mismo vamos a hacer con este otro ok este va aquí en medio miren si quedan bien nada más que como son muy grandes porque la cabeza es muy grande pues si está ahí va que no quiero manchar de nuevo la cara chicas por eso hay que hacerlo con cuidado miren como la ven ustedes si mis acabe ok si porque les digo si mañana no hay clase imagínense cuando lo vamos a acabar aquí está el último gajo entonces que quiere decir que si con nueve gajos acompletamos toda nuestra sirenita ok ahí está ya si a ti te gusta con más cabello pues cortas más gajos y nada va a pasar hay chicas que las hacen más he visto que la sirenita la hacen bien china como el cabello de valiente ahí está miren que bonita se ve miren como se le ve su cabellito volado ya vieron vaya tranqui profe no se presione seamos comprensiva gracias chicas bueno ya tenemos por aquí la cabecita y vámonos ahora con el cuerpo chicas para el cuerpo vamos a usar una esfera del número 6 número 6 para hacer el cuerpo me voy a traer las 6 y las 7 vamos a ver cuál le va mejor ok acá tengo las 6 y por acá tengo las 7 miren aquí están chicas yo creo que las 6 le va bien pero aguantenme porque de verdad me está costando mucho trabajo muchas gracias chicas ahí está vamos a ver según yo este deberá ser el cuerpo correcto miren de hecho está muy grande voy a cortar este a la mitad si siente que no he terminado pues mañana es que mañana no voy a dar clase nena porque tengo un compromiso con mi nietito o a lo mejor la voy regresando si regreso temprano igual y si me animo chicas bueno ahí está miren vamos a poner silicón por esta parte ahí está termina yo aquí viéndote pasando moldes a cartulina muy bien ahí está chicas miren y ahora ya saben esto aunque es un molde grande se hace igual cerramos por aquí pasamos por acá y luego pasamos por acá pero esta última pestaña está muy largo de hecho si está muy largo aguantenme porque lo voy a modificar es que ella es delgadita chicas entonces si lo hacemos bien grande se va a ver gorda gorda no mis descanse no estoy cansada chicas realmente no estoy cansada pero este pero vamos a ver hasta donde llegamos ¿sale? ahí está nada más tenganme paciencia chicas esto es en lo que mi cuerpo se va acostumbrando a los nuevos niveles de azúcar miren ahora si yo creo que está muy bien ¿sale? vamos a quitar todo esto a la basura ¿ok? y bueno también vamos a cortar esta parte chicas queremos esta parte plana ¿sale? y la queremos torneada queremos hacer una sirenita con boobies y cintura ¿sale? lo primero que vamos a hacer es hacerle su cuello para que tenga ya el cuello puesto y nos dé resistencia para ponerle boobies ¿de qué tamaño van a ser las boobies? bueno yo voy a traer una bolita del dos a ver si es el tamaño correcto que yo creo que sí ok miren vamos a ver ah no primero vamos a hacer el cuello ¿ok? vamos a traer nuestra hoja tamaño corte vamos a cortar un cuello más o menos de 4 o 5 centímetros de alto a ver vamos a ver tiene 4 y medio chicas y vamos a empezar enrollando apretadito es una sirenita chicas pero realmente es grandota miren la pura cara ¿sale? pero bueno vámonos por acá chicas miren vamos a enrollar a ver si le queda miren y justo entra sin problema entonces es toda una tira de tamaño carta de la parte más larga y miren si está apretadito no está guango muchas gracias chicas a todas por su paciencia y por sus palabras de verdad que yo no sé yo no sé qué haría sin ustedes no lo comprendo ahí está miren chicas vamos a meter pegamento entre el cuello y el cuerpo también por aquí atrás y ahora vamos a hacerlo de la cintura ok vamos a cortar más o menos una tira de dos centímetros y vamos a ubicar las chicas miren si yo doblo mi cuerpo justo aquí es donde entra donde va a quedar la tira miren pongo un poco de pegamento y ubico ahí donde termina la bola ubico ahí mi tira y esta misma tira chicas la voy a llevar a rodear el cuerpo para conseguir tener una cintura ahí está mis gracias a ustedes dicen niño y una niña de comunión y me pidieron 14 niños y 9 nada 14 5 niños y 9 niñas bendito sea Dios chiquita bendito sea Dios ahí está miren ponemos pegamento por aquí atrás y unimos estas dos tiras usando nuestras manos como si fuera una pinza ok ya que pegó chicas corten su exceso y vámonos están muy grandes miren muy grandes déjenme traer bolita del 1 y del 1 del 1 y del 1 para ver que le va mejor porque tampoco queremos una bubicienta verdad a ver pues nos vamos a quedar con las del 1 chicas esferita del 1 para esas bubis ok a la mitad chicas vamos a poner silicón a la mitad la parte de arriba a partir de la tira que pusimos en la parte de arriba chequen donde es la mitad y ahí van a ubicar sus bubis y miren le va muy bien recuerden que nuestras fofuchas son cabezonas entonces le va perfecto a este cuerpo ahí la vamos a dejar secar sale y en lo que se seca vámonos rápido a sacar sus brazos acuérdense que nuestra sirenita chicas no lleva pies muchas gracias a usted y lo más importante es que se sienta bien muchas gracias chicas estamos bien ahí está miren vamos a ver voy a enrollar chicas sin pegar para ver si es el tamaño correcto y si lo es chicas entonces vamos a pegar por aquí ahí está y ahora enrollamos esta otra mis se me hace que en su grupo de colaboradores mis que hace en su grupo de colaboradores cual grupo de colaboradores chiquilla de cuántos centímetros va a ser mis no lo sé pero pues más de 30 sí lo que pasa es que ella no logra una gran altura porque lleva la cola así chicas entonces a lo mejor no queda tan alta pero si queda grande miren como ven vamos ahora ya se secan no todavía no se secan vamos a esperar a que sequen bien y pues mientras vamos a traer el material para la cola chicas y miren yo les quiero enseñar que también en fantasías Miguel chicas encontré este tono este tono de verde pero miren tiene como si fueran escamas entonces se me hace que esto estaría muy bien para poderlo utilizar pero ahorita vamos a usar este verde normal porque lo vamos a poner foamy metálico arriba pero bien pueden usar estas para cuando hagan plumitas o algo miren se quitan de problemas porque ya está escamado que les parece hola buenas tardes llegando no te preocupes mira estamos haciendo la sirenita y todavía todavía nos falta vamos a sacar otro cuerpo exactamente igual que el que le hicimos para poder cubrir esas bubis y tener terminado el cuerpo ok ya se está secando ya casi casi podemos podemos seguir y bueno ok bien voy a ver esta parte del calor chicas le va a quedar hermosa eso sí chicas ojalá que sí bueno miren ahí está ya tenemos esta pieza en el calor y lo que vamos a hacer chicas es que ya cuando esté bien calientita esta pieza la vamos a poner sobre este cuerpo sale miren ahí está y vamos a poner cubriendo el cuello chicas miren y rodeando por aquí para que se adapte como si fuera su funda miren para que se adapte al cuerpo y nos quede un cuerpo torneado y con bubis ok hola Giovanna cómo estás wow qué lindo está ese color y la textura quedó muy bien para el aula verdad que sí chicas es un bonito verde bueno lo primero que voy a hacer chicas es no soltar de aquí y vamos a empezar pegando lo que será el cuello o sea cerrando miren vamos a poner pegamento y vamos a cerrar por aquí para que ya no se mueva esta pieza lo segundo que vamos a hacer es meter pegamento aquí en el vientre entre una capa y otra ok para que ya nos quede ese vientre plano y lo tercero que vamos a hacer es meter pegamento entre esta y esta pestaña para poderla cerrar sale muy bien dice hola mis buenas noches hola es fomi verde este ideal por lo de las escamas maestras sí chicas me lo encontré en fantasías miguel encantos fujeros compartidos gracias chicas hola mis sendra moldes de blanca nieves no nenita nada de blanca nieves mis buenas noches gracias muy hermosa gracias chicas vamos a ver qué tal nos queda al final vamos a meter pegamento como ya vieron y vamos a cerrar así miren chicas chiste es que quede bien cerradito por aquí atrás ahorita que yo corte chicas se va a volver a abrir pero ahorita volvemos a meter pegamento miren a esto me refería entonces ahora sí metan pegamento por aquí y vuelvan a unir para que quede bien cerradito de aquí atrás aunque esto no se va a ver se va a tapar con el con el cabellito pero bueno así la terminamos mucho mejor vamos a emparejar por acá y terminamos de cerrar muy bien este cuerpo para que nos quede así ok y ahora sí miren mirenla ella vean hasta ahorita chicas no tiene cola no tiene cola y ya tiene una altura de 22 centímetros y no tiene cola nada más llevamos medio cuerpo ok vamos a traer entonces un color verde un color verde es que no sé qué hacer chicas no sé si utilizar ese foamy sería una buena idea para ver cómo queda verdad yo creo que sí chicas yo creo que vamos a usar ese verde vamos a ver qué resultado tenemos con este foamy y vamos a ver si me sale la primera chicas porque no tengo moldes absolutamente de nada miren qué bonita textura tiene ya vieron como si fuera literal como si fuera una una cola de sirena vamos a tomar un lápiz vamos a traer el cuerpo para ver qué tan ancho es yo voy a empezar a dibujar es más voy a empezar a dibujar más acá de esta manera chicas ahora por acá según yo ya tengo aquí lo que será la cola de la sirena según yo vamos a ver si es cierto y estoy en lo correcto ok miren son dos partes sale pero pues obviamente al voltearlas nos van a quedar así miren qué bien quedó con esta textura y le podemos poner polvo de hadas para que brille profe le va a quedar de lujo la cabeza de la cianista es número nueve sí chicas miren vamos a ver miren miren nada más qué les parece digo yo sé que no se ve pero ahí está qué les parece bueno entonces lo primero que voy a hacer chicas es unir una con la otra aquí lo ideal sería traer pegamento de doble contacto el problema chicas es que se va a tardar mucho en pegar entonces vamos a intentar pegar con pega fuerte y ojalá y nos quede bien y vamos a ir a robarnos tantita tantita este relleno de un de un este peluche que tengo por ahí miren estoy poniendo poquita pintura poquita pintura poquito pegamento y vamos a ver si nos queda bien chicas vamos a unir estas partes de este modo ahí hermoso a mí donde consiguió el foamy verde en fantasías miguel chicas así con esa textura miren en fantasías miguel y yo digo que si le ponemos un poquito de pegamento este de pegamento de polvo de edas al final pues va a brillar pero vamos a ver don pedro me puede hacer el favor de tráeme relleno del perrito pero una buena bolita miren seguimos pegando por estas orillas y vamos a ver que tal funciona esto yo quiero esa sirenita muy bien chicas pues ya saben ya saben que aquí todo es posible miren vamos a meterle relleno chicas pero esperemos que no se nos deshaga si no pues ya vamos pegando donde se vaya deshaciendo y en lo que nos traen el relleno voy a traer foamy verde pero de este verde chicas de este verde metálico si tú no tienes usa diamantado ok y bueno ya nos trajo por acá don pedro esta bolita de relleno miren y vamos a tomarla y vamos a deshacerla bien para que entre muy ligero dice porque no dibuja sus moldes y los guarda en un archivador así siempre los tendrá porque pues mira difícilmente chiquilla yo voy a volver a hacer otra sirenita a menos que que un cliente yo la por ejemplo miren yo hago este proyecto aquí con ustedes pero lo que yo hago después es subirla a mi a mis redes a mi whatsapp a mi youtube sale y entonces cuando yo ya la subí a mis redes chicas si hay algún cliente que me la compre pues ya se va pero muy difícilmente ese cliente chicas miren aquí ya se me abrió un poquito entonces aquí de una vez sellamos de nuevo entonces chicas es difícil que ese cliente me diga ay hazme 15 hazme 20 entonces como yo sé trabajar ya sin moldes chicas pues ya no tengo ese problema y pues obviamente esta clase también difícilmente se las voy a volver a dar porque ya la dimos sale entonces miren ahí vamos aquí también se está abriendo un poquito si ustedes tienen pegamento de doble contacto utilícenlo chicas para evitar esto pero bueno de aquí chicas hasta este punto ya quedó gordita esta colita miren ya vieron vamos a traer el cuerpo de la sirenita y lo vamos a meter aquí vamos a hacer que llegue así a la cintura que les parece es guata como sabe maestra si la muestra seguro va a vender muchas pues miren la que yo les estoy enseñando chicas fue un encargo que me pidieron esa esa de la sirenita y pues yo la tuve mucho tiempo en mi en mi perfil chicas y no salió o sea nadie más la volvió a pedir ahorita se me ocurrió volverla a hacer por este tema de lo del día del niño chicas porque además es un proyecto que podemos adaptar como les dije a un miren ya vieron entonces ya nada más lo que hice fue aquí para que no quedaran levantaditas doble estas pestañitas miren pero ahí ya quedó yo también la quiero profe pero quieren la muñeca o quieren los moldes bueno vamos a traer este que es el verde metálico chicas y vamos a hacer lo que va a ser su cola y la parte del adorno de aquí miren yo voy a dibujar por aquí lo que será su cola aguanten aguanten miren esta va a ser su colita bueno la punta de su cola chicas porque la colita pues ya está hecha y yo lo que estoy haciendo es cortarla pero al mismo tiempo estoy cortando dos partes ¿por qué? bueno porque las voy a voltear y las voy a juntar para que miren así las voy a pegar para que tenga esta vista de los dos lados ok vamos a poner pegamento en todo este alrededor ahí está y vamos a unir estas dos colitas ahí está así ¿listo? bueno y estas las voy a llevar aquí miren vamos a cortar aquí más delgadito y la voy a pegar justo aquí para que se vea de esta manera pensé que iba a ser la cola de la cinerita era más difícil y con placa de unicel pues ya viste que no chiquita fácil fácil y la verdad es que miren no queda mal no queda mal y vamos a pegarla por aquí ok ahí está ahí me quedó unos segundos para que se pegue a ver si pega porque en vez de ponerle silicón le puse pegamento instantáneo entonces ya si la volteas también va a haber esta misma vista ¿sale? y miren chicas sin meternos en tanto lío ¿vieron? entonces ahora vamos a hacer la parte que lleva el adorno de aquí y también lo vamos a hacer con este para que haga un contraste hola solo como sugerencia las aletas de la cola se verían más padres si fueron más grandes saludos estas ahora vamos a hacerlas más grandes es más vámonos a una imagen de la sirenita para ver cómo se mira ¿sale? aguántenme un segundo vamos a poner la sirenita oh ya me apareció por acá pues acá se ve más chica pero bueno vamos a buscarle por aquí vamos a buscar a la sirenita real para basarnos en eso imágenes pues no chiquilla no son tan grandes pero sí más grandes que lo que lo hice tienes toda la razón a ver entonces vamos a hacerlas más grandes muchas gracias el chiste es que quedemos contentas todos ¿sale? a ver bueno vamos a cortarlas pero esta vez las voy a cortar así miren a ver ¿qué opinan? ¿grandes o chicas chicas o le quedaron muy grandes a ver ahí están chiquitas y ahí están grandes sí grande ¿verdad? sí 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 mis perdón por insistir pinta con tiza pastel para que se vea tornasol ¿qué pinto con tiza pastel chiquita? la la colita yo pienso hacerlo con con este polvo de hada vamos a ver ahorita qué tal se ve fíjense bien lo que vamos a hacer vamos a quitarle esta cola le vamos a pegar la colita nueva o la colota nueva voy a cortar voy a cortar de aquí yo les voy a dejar el molde correcto recuérdenlo bien ahí está sí sí se ve mejor grande ahí está miren ok y lo que voy a hacer chicas es traer mi polvo de hada pero fíjense bien lo que voy a hacer voy a poner aquí si yo hago esto chicas el polvo de hada cae ahí y ahí se va viendo el círculo sale ya puse suficiente y ahora lo que voy a hacer es traer una brocha déjenme traer una brocha de mi maquillaje traer una brocha para aplicarlo sobre la cola listo miren ahí está vamos a hacerlo primero por acá atrás miren miren y si efectivamente cuando le pone uno el el este este polvo de hadas si se torna si se torna tornazol entonces voy a poner más polvo de hadas por aquí muchas gracias Tere yo agradezco mucho este tipo de sugerencias chicas miren que bonito se ve de verdad se ve bonito ustedes no lo van a llegar a apreciar tanto por la cámara pero si se ve diferente chicas vamos a poner más es que no lo quiero poner directo en la cola porque me deja los lengüetazos ahí entonces así como que ya le extiende uno más grandes 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 muy bien chicas así se ve bien como las hizo la grande otra dice misi si pone lo de abajo por dentro le quedan bien grandes muy bien grandes voy llegando muy bonita la serenita gracias niñas ahí está ya terminamos ya terminamos y se ve bien padre chicas voy a poner otro poquitito poquitito ahí está miren si se ve ahí el tornasol sale y bueno ahora sí chicas continuamos ya ratito le pongo le paso trapito mojado vamos ahora sí a traer esta parte y vamos a hacer lo siguiente esto es lo que yo quiero porque lo quiero poner justo aquí miren esto va así en la parte de arriba de su cintura ok déjenme ver bien ok miren vamos a poner pegamento instantáneo aquí se pausó disculpen miren ahí va voy a llenar mi frasquito de cola loca coincido contigo dice déjale un trozo abierto a la colita e introduce la cola ok ya la pegué pero ahorita vamos a ver si se puede todas esas sugerencias que van escuchando de las compañeras chicas las pueden ir haciendo cuando ya hagan ustedes las suyas y yo ahorita no puedo ustedes lo van a poder hacer miren vamos a poner pegamento aquí y vamos a traer esta parte hasta esta otra parte media de acá para que se vea así ok y obviamente de este lado haremos exactamente lo mismo sale ahí está y la vamos a traer para acá por atrás ahí está chicas entonces hasta ahí vamos así de acuerdo si está bonita y brilla mucho disculpen más donde compró el polvo de hada yo me lo vende aquí una chica que vende maquillaje en puebla amiguita pero me han dicho que este que lo venden donde venden maquillaje miren vamos a ver hacer lo que nos dijo la compañerita vamos a ver si se puede a ver ella dijo que dejara una parte de aquí abierta supongo que esta es a la que se refiere y habrá por aquí es que ya se pegó vamos a abrir vamos a meter la tijera ahí está y yo supongo que lo que lo que quiere es decir es esto no que haga esto de acuerdo el problema es que acá pues ya nos va a quedar así cacariza porque aquí despegamos y ya no puedo gastar otro pedazo más chicas de ese foamy porque ya me acabé toda la hoja en esta colita pero bueno así supongo que así es lo que dices entonces ahora vamos a pegar por aquí atrás y pues ya vieron chicas ya vieron como como nos sugirieron cosa que es completamente completamente este acertada sale bueno ahora vamos a tomar un plumón verde un plumón verde que pinte sobre ese verde y vamos a empezar chicas a dibujar unas rayitas así ligeritas para que se vea como si fuera efectivamente su aleta miren esto lo vamos a hacer tanto por delante como por detrás ok ahí está vamos a darle continuidad hasta aquí abajo se ve bien miren y lo mismo vamos a hacer por acá listo acá pues yo tengo el error este este error que me quedó del parche pero ustedes no así que ahí está así se ve mejor exacto muchas gracias chicas bueno ahora sí vámonos entonces a traer ahora un color fuchsia pero también lo voy a traer diamantado fuchsia o morado para sus boobies a ver acá tengo miren acá tengo pedacería vamos a ver si tenemos fuchsia o morado acá hay este que yo creo que está perfecto para ella miren yo por acá voy a cortar lo que será su brasiercillo ok vamos a ver qué tal nos queda para el brasier chicas deberá ser así con un corte como si fueran unas algas algas no le vayan a poner una N miren cuando yo abro nos queda esto ok y bueno creo que yo ya la regué no pues las voy a separar chicas porque es muy poquito lo que las une yo les voy a dejar la pieza bien bien cortadita miren ahí está una y otra las vamos a llevar al calor le coloco un adornito ahí mis chiquillas muchas gracias la vamos a tapar con una alga miren vamos a poner esta en la bubi y la adaptamos a que le de esa forma redondita y esta otra también ok ahí chicas que se adapten a la forma de la bubi y vamos a pegar vamos a poner por aquí pegamento traemos nuestra bubi bueno nuestra sirenita y pegamos de esta manera miren ok y obviamente la otra la vamos a pegar acá listo esas rayas verdes también van en su cinturón verde ok ahorita se las hacemos a ver es que esa la hubiéramos hecho antes de porque aquí ya no está plano mejor no porque no la vayamos a regar miren y ahora vamos a tomar de esta